Perú Une tus manos, levante el mano, que hay otra historia nueva y limpia que escribir Porque hemos juntos, nuevos caminos, con una alianza honesta para decidir Alianza para el progreso, unidos pa' trabajar, alianza para el progreso por una paz de quebrar Alianza para el progreso, unidos pa' trabajar, alianza para el progreso por una paz de quebrar Esta es la alianza, alianza libre y popular, nace del pueblo con decencia y humildad La indiferencia nunca, nunca más serán, pues con trabajo esta alianza vencerán Luz de esperanza, alumbra ahora, hombres capaces muestran firmes su actitud Por este suelo, que sufre y lloran, se alza esta alianza pa' luchar por ti Perú Alianza para el progreso, unidos pa' trabajar, alianza para el progreso por una paz de quebrar Alianza para el progreso, unidos pa' trabajar, alianza para el progreso por una paz de quebrar Gracias por ver el video